¡En Perú! ¡Macho! ¡En Yudadá! ¡En Buenos Aires también! ¡Como las niñas tirasca! ¡Y las niñas de Chantlán! ¡Para casar y te curandar! ¡Los no es chingas y los chingos! Buenos días, vecinos y vecinas, para mí es una gran felicidad poder estar aquí con ustedes y transmitirles el saludo de nuestra alcaldesa Susana Villarán. Me acompaña el rechidador Luis Garate para que celebremos hoy día el día de nuestra canción criolla en esta gran serenata que realizamos hoy día en la Plaza Mayor de Lima para rendir homenaje a los exponentes de nuestra música criolla, del criollismo. Nuestra gestión es que es la cultura como un derecho de todo ciudadano. Es por ello que realizamos esta importante festividad en la plaza más importante de Lima, en la Plaza Mayor. Así mismo el día de ayer estuvimos en una plaza también histórica como es la Plaza de Buenos Aires en donde hace 69 años se declaró el día de la canción criolla. Esta plaza ha sido remodelada por la actual gestión con una inversión de más de un millón de soles y ha sido entregada a los vecinos de Barrio Salto porque cuando se recuperan los espacios públicos se promueve cultura, se promueve armonía, se promueve paz, se promueve seguridad. Quiero agradecer a nombre de la Municipalidad de Lima a todos los músicos que nos han acompañado ayer y hoy por seguir difundiendo nuestra música, nuestras tradiciones. Yo les invito a que continúen vibrando, disfrutando, celebrando el día de nuestra canción criolla y que siga la palabra. Muchas gracias. 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 Gracias.